qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es alguien a isolección y estoy aquí escondido en una puta taquilla porque nada nada más empezar la partida iba a ser la presentación y estoy escuchando al puto alguien arriba del conducto esperando a morderme todo el ojal vale así que voy a ver si por algún casual en el en el pause supuesto pause no me ataca vale porque yo no estoy escuchando nada el sonido se aparece que la partida sea pausado pero no estoy muy seguro y vamos a ver por qué yo lo juego cuando cuando lo vaya a subir el juego ya estará completamente terminado de grabarlo todo vale o sea por completo voy a procurar tener todo el juego grabado para subir todos los días un episodio y casi podáis seguir la historia mucho más de seguido y no de grabar en el mismo día o un día anterior vale por si acaso no me da tiempo así que yo llevo sin jugar a este juego varios días porque en el último vídeo me acojoné tela y está por aquí el hijo puta a ver tengo que ir accede a la recepción del centro médico san cristóbal aquí tendría que haber estado el alien para haberlos matado no puedo pasar por aquí exit vale ahí parece que hay una por aquí vale 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 el puto alien este me va a caer encima verdad ah ostia espera detonador detonador vale vamos a ver si puedo abrir esto no puedo ir a la recepción no puedo salir es la única manera de pasar ahí va ahí va activa el procedimiento de evacuación me cago en tu puta madre ahora me manda al otro lado pues voy a tener que ir por aquí eh me va a coger el alien me va a coger yo voy a ir en plan comando me cago en tu puta madre radio a puta la radio de mierda joder estoy hasta temblando eh con su puta madre lo curioso es que ya había pasado por aquí pero vale 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 yo tengo que ir ahora vale hacia la derecha ostia ay 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 cae uno ahí 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 le he visto los pies vete de ahí jale putin es que tengo que pasar para aquel lado coño a ver si se va para allá para la izquierda y puedo pasar está aquí arriba eh el tío es bueno el bicho está aquí arriba mira 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 bueno voy a intentarlo mierda ah ha bajado ha bajado el alien ha bajado el alien ha bajado el alien ostias me han dejado a a a nadie menos de vida pero voy a esconderme por coger puto mapas vamos ya tengo que esconderme por aquí eh tengo que esconderme a a ver me cago en la leche puta no a ver coño espérate un segundo cual era el botón de juego juego a ver asignación de controles el menú radial vale la x porque me han dejado jodido a no la r me han dejado super jodido a ver que tengo que hacer aquí aquí hay eh vale aquí tengo que activar una mierda de esta que tiene que ser eso de ahí para poder mierda vale a ver ahora tengo que activar el procedimiento de evacuación ay 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 hijo de puta está ahí el alien mira las babas mira las babas el hijo de puta tengo que ir hacia el guardado que hay allí allí hay un un punto de guardado y tengo que ir hacia allí porque entonces todo lo que he hecho ha sido en vano ah bueno habrá sido en vano por favor no me mate señor alien no me mates señor alien por favor vale tengo que darle a esto este es el segundo que me queda vale no me mates por favor me cago en todo no me mates ahí va ay este y hijo de puta es que me está esperando es que me está esperando mira 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 como le he chorrar culo ahora ya no vale ahora me queda que hacer otra cosa aquí o qué mierda eh ay mierda ahora me tengo que enfrentar contra los putos androides estos he pensado que como tengo granada de impulso electromagnético pues ellos son máquinas y supongo que que le freiré todos los putos circuitos así que vamos a probarlo vale vamos a quitar esto emisores sonidos minapen apuntar y vale lo he frito ¿no? lo he frito ¿no? lo he frito lo he frito a ver pero antes lo tengo que crear más ay no tengo materiales lo he frito ahora que tengo que hacer aquí coño activar ah pero solo por un momento que estafa que estafa será aquí a ver vale ah no lo es tu puta madre vete vete coño no 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 ah ah hijo de puta hijo de puta venga ya venga 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 vale 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 No, no, no No tenemos ningún problema, déjame, no tengo ningún problema Vale Me tengo que ir, vale, ahora sí tengo que ir al punto S A ver si los tíos estos Se pegan Con el puto alien Mierda, esta se cerra Voy a correr un poco Mierda, no he visto las putas babas Mierda A ver Venga, 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 ya, venga, ya, venga Ya ha pasado, Ripley, deprisa Cállate ya, hostias Está aquí concentrado, está aquí concentrado el tío Son a por culo Vale Mira al hijo de puta, mira al hijo de puta como me estaba esperando A ver Tengo que dar toda la vuelta otra vez Por todo el... Mierda Vale, vale, vale He acortado un poco, he acortado un poco Vale, he cogido la jeringuilla Sí Me voy a encontrar de cara, seguro No es Uff, uff Su puta madre No veo un carajo, eh No veo un puto carajo Vale, se ha metido A ver Joder A la izquierda tengo que ir ahora Todos los pacientes en tráfico deberán facilitar su número de figurantes y su registro de arranque Joder, macho, me duele hasta la cabeza de la presión esta, eh ¡Eh! Vete hijo de puta, vete Está ahí el cabrón, mira Está ahí el cabrón Vale, vale Están disparando Están disparando Hijo de puta Pero no, no No me has visto, hijo de puta No me has visto, tío Yo, qué asco Qué asco, tío Qué asco Pero, ¿dónde coño está? Vale Está ahí, vale, vale, vale Vale Vale, venga, 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 venga No vayas a matar, hijo de puta No vayas a matar, eh Vale, bien Aquí se ha abierto la puerta, eh Lo sabía, lo sabía, lo sabía Me va a pillar Me va a pillar Soy un jarrón Soy un jarrón Soy un puto jarrón Un ninja Soy un ninja Mierda, abajo ahí otra vez Abajo ahí otra vez Abajo ahí otra vez Se me ha quedado el ojete Pero vamos Joder Espera, todavía Voy a beber agua Voy a beber agua Por... Uy, agua Bueno, casera Me ha dejado el ojete Con sello hermético Con sello hermético Me ha dejado el ojete Hostias, qué sudoraco Tiene que estar por aquí todavía, eh Bueno, hemos guardado la partida Muy bien Y ahora lo que nos queda es la última parte Que es este tramito de aquí Qué coño hago yo Ey, 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 ey Ahí he visto algo grande, eh Ah, no, es... Ha sido la cabeza del tío ese Vale, a ver Vale Segundo pasillo hacia la derecha Ese, ese pasillo, ese ¿Este tiene algo? Vale Con mucho cuidado Ay, coño, no, no No, no, mucho cuidado Esa puta, es mucho cuidado No vayas a... A cagar la hora ¡Ay! Me cago en tu puta madre ¡Qué susto amada, hija puta! Coño, estoy chorreando sudoramiento Vamos Vale, a ver Vale Por aquí, ¿no? Por aquí, vale Ese hay por aquí algo, eh Me cago en su puta madre El susto que me ha dado He levantado las manos Para que veáis que Que se está moviendo solo el personaje Y en ese puto momento Apareció el cabrón, tío Este está pajarito Vale ¿Y yo qué tengo que hacer por aquí? Ah, no Es otra puerta que hay aquí Es esta de aquí Pero supuestamente No se puede abrir Esta tampoco Voy a tener que Activar un Un botón o algo Tengo que activar La maquinaria o algo, eh Porque por aquí no puedo pasar Vale, hay dos puertas más Tampoco Un conducto Tiene que haber un puto conducto Por aquí, eh No Tiene que haber un conducto Por aquí No es normal que me dejen Aquí atrapado Como Carga Reproductor Es por aquí, ¿no? Ya sabes Los suministros médicos limitados Las secuelas del espacio profundo En sus pacientes Ese tipo de cosas También A ver Hostias Como Llego yo hasta aquí Porque estas dos puertas Están cerradas Y aquí Es que Por el conducto este Hostia, hostia Hostia Que se me está acabando la vida Que se me está acabando la vida, eh Me vendrá bien cualquier declaración Que esté dispuesta a hacer Llámeme Que si no salgo Me muero O sea, que yo no Coño, a ver ¿Y yo qué tengo que hacer aquí ahora? ¿Empujar esto o qué? No, no me da ninguna opción De interactuar con él De hecho Para subir a Es que me muero Me muero, eh Me muero Voy a intentar abrir Las tres puertas Para que Me salgan ya marcadas Y a ver si me sale Alguien diciéndome Que me ayuda Pues Hostias ¿Cómo salgo yo de aquí? Vale ¿Hay otra puerta aquí? A la Izquierda Vale, por ahí No ¡Eh! ¡Coño! A ver ¿Qué tengo que hacer aquí, hombre? ¿Qué tengo que hacer aquí? Es que voy a morirme, eh Es que voy a morirme Es que no veo nada Ahora mismo Y el único sitio Que veo Bueno, que puede ser Es el conducto del aire Como veis Es que no puedo hacer nada aquí Es que no me deja hacer nada Y lo Y es que por aquí Es por donde Supuesta Bueno, supuestamente No Es el único sitio Que yo Joder Que angustia Lo digo en serio, eh Que angustia Es que no sé por dónde tirar No lo sé Me estoy pasando La salida Me la estoy pasando ¿Qué hago en su puta madre? Mira dónde estaba La puta escalera Venga Venga Sube, coño Que te pesa el culo Venga Que ya estás arriba Jo, eh Bueno, aquí la vida No se me Bueno, aquí la vida No me baja, ¿no? Eh La puta No te vayas a caer Venga, coño Demuestra que eres una Ripley Pues sí Baja la vida A ver Y no puedo crear Más poción Más, bueno Más jeringuilla Por aquí, ¿no? Supongo que será por aquí Porque Otro sitio Sí, yo creo Bueno Esta es una escalera A ver Mierda He gastado Todas las jeringuillas De vida Que tenía Bengala Nada Vamos a ir Mierda Esto es Medicamento Pero no puedo cogerlo Vamos a ver Si puedo crear No ¿Qué me falta? Jeringa Vale Me falta una jeringa Para poder crear Pues estoy Súper 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 Jodido Porque tengo la vida Reventadísima Tengo la vida Reventadísima Y No tengo Con que curarme Bien Así que esto va a ser Más jodido De lo que De lo que yo esperaba Encuentra otro ascensor Ah vale Aquí hay un conducto Perfecto Vamos a ir por aquí Vamos a ir en plan Comando ¿Eh? Hostias Por allí Oh si Por allí Etanol A ver Yo puedo crear Alguna cosita Por aquí A ver Molotov Vale Molotov Puedo crearlo Vale ¿Qué más puedo crear? Pues nada Pues lo que vamos a hacer Ya Coger esto Y Porra eléctrica Venga Por si acaso Ahí se ve algo Jeringa Bien 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 Jeringa 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 Muy bien Bueno Ya voy Bastante más Más Desahogado Yo creo Que batería De la linterna Tengo de sobra ¿Eh? Porque he cogido mucho Y he gastado muy poco He gastado muy poca linterna Pero muy poca Bala Bien Balitas Balitas Falta una pieza Tendré que arreglarlo Eh Guardamos 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 A ver A estos A estos A estos Molotov ¿En serio no te he dado? ¿En serio? El alien está ahí Que te jodan Que te jodan A ti ¿Cómo me? Ha sido Un fail Pero un fail épico Porque He fallado El puto Coctel Molotov Lo he fallado Estrepitosamente ¿A qué? Vale Lo estoy escuchando Pisando O sea Está andando No está por los conductos Me ha venido bastante bien esto Mirad La de Se ha cargado A 6 A 6 Espera Ha bajado Ha bajado Ha bajado Ha bajado Está ahí El cabrón Está ahí Joder Es que no me va a dejar avanzar Se ha metido por los conductos El hijo puto No me va a dejar avanzar ¿Qué? Desta Hey Pera 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 Vale, se ha ido para allá Vale Yo me he caído por ahí, ¿no? Vale, entonces sí Va a ser por allí Pues nada, voy a guardar la partida Y lo dejamos aquí Con el alien pisándome el ojal Oliéndome ahí Todo lo que es el ojete Ahí viene, mira Mira, ¿puedo matarlo? A ver Mira el hijo de puta, mira el hijo de puta Bueno, no podré matarlo, ¿no? Ahí va, se ha escondido Madre mía, madre mía Pues nada, lo dicho Aquí se va a quedar el vídeo de hoy Máxima atención He estado mirando por internet Cuál es la duración del juego, ¿vale? Las horas Y está entre unas 14 y 20 horas Bueno, también depende del sitio Porque, bueno Un desarrollador ha dicho que está Entre las 12 y 15 horas Jugadores han dicho que está Entre las 16 y 20 horas ¿Por qué este intervalo? Bueno Aparte de que depende De cómo juegue cada uno No todos Somos tan buenos En este tipo de juegos Y lo mismo nos cuesta Un poquito más Saber por dónde tirar O Eludir al alien Pero Lo que sí Han dicho Es que Aparte de esto, ¿vale? O sea De que tú seas más o menos bueno Y que tú puedas esquivar al alien También depende Del juego en sí Porque Cada partida Es Diferente Eso quiere decir De que Habrá veces Que te encuentres Muchísimas veces Al alien Delante tuya Que el alien Te vaya cortando el camino Y habrá otras veces Que no Que el alien Te dejará tranquilo Durante un tiempo Y A mí por lo visto Me está tocando Que el alien Me esté tocando los huevos Todo el puto juego Porque No me deja respirar Vaya por donde vaya Aunque sea en sigilo El puto alien Viene detrás mía Bueno, detrás mía no Se me pone delante Me corta el camino Y esto me para Mucho Así que el juego Tiene que odiarme Pero vamos A mala hostia Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Que espero que os haya gustado este Y Madre mía Este Este tipo de juego Este tipo de juego Me cuesta la misma vida Pasármelo Porque es que me pongo Malísimo Me pongo a sudar Pues nada Lo dicho Muchas gracias Por ver el vídeo Nos vemos en la próxima Y nada Hasta Los próximos sustos Nos vemos en la próxima